Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el próximo 20 de noviembre Shakira se sentará en el banquillo. La colombiana responderá ante la Audiencia Nacional por los seis delitos que pesan sobre ella contra la hacienda pública. Se le acusa del impago de impuestos de la renta y del patrimonio durante los ejercicios de los años 2012, 2013 y 2014, lo que acumularía un fraude de 14.5 millones de euros supuestamente. Para la correcta preparación de su defensa y de su declaración en el proceso, llegó a Barcelona, donde aterrizó junto a sus hijos Milan y Sasa. Al final Shakira tendrá que sentarse en el banquillo y acceder a la sala de juicios por la puerta principal, ante todos los medios que allí le esperan, en pleno centro de Barcelona. Como una especie de pena de telediario, la cantante no podrá evitar esta vez, como hizo en ocasiones pasadas, que los medios la capten en su entrada en los juzgados. A las 10 de la mañana empieza el juicio por un delito contra la hacienda pública y la colombiana deberá declarar en la primera sección, que empieza con cuestiones previas y sigue con la declaración de Shakira Isabel Mebarac Ripoll. En la sección sexta de la audiencia de Barcelona, la que celebrará el juicio, por lo que la artista deberá personarse en los juzgados del paseo Luis Campanich. La cantante ha intentado poder compadecer a distancia, ya fuera por videoconferencia o llamada, pero no ha sido posible. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recuerdan que la declaración del investigado tiene que ser presencial. Se prevé que asista a la entrega de los Latin Grammy en Sevilla este jueves 16 de noviembre, sería su aparición, y después se traslade nuevamente a Barcelona, donde deberá preparar su defensa con su abogado, el penalista Pablo Molins. Con Molins, que fuera abogado de la Infanta Cristina, lleva meses de trabajo para encarar las acusaciones. El juicio se celebrará en principio durante 12 secciones. La estrategia de defensa es contundente, tal como se señala en el escrito que presentó su abogado y al que ha tenido acceso un medio español. Esta defensa discrepa radicalmente del relato de hechos en el que han basado sus respectivos escritos de conclusiones, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado. La acusación es sencilla. Hacienda acusa a la cantante de no declarar en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como el impuesto del patrimonio de los mismos ejercicios, tiempo en el que considera que Shakira vivía en Barcelona. Para demostrarlo, los inspectores han entrevistado a decenas de testigos que se personarán en los juzgados a partir de la semana que viene. Se han contado un total de 119 personas que deberán sentar y relatar su versión de los hechos. Entre estos, hay desde peluqueros y profesores de gimnasia hasta esteticistas y enfermeros y médicos que atendieron a su hijo. El rastreo de Hacienda ha sido minucioso y la defensa considera que ha violado su derecho a la intimidad en un esfuerzo por ejemplarizar el caso y convertirlo en una pena pública. Porque la cantante asegura y además dice tener pruebas de todo ello. En aquellos años, del año 2004 al 2014, vivía en Nauseú, capital de Bahamas, donde pagaba sus impuestos. Vivía con su anterior pareja Antonio de la Rúa. La defensa señala también que Shakira mantiene una relación personal y profesional con Estados Unidos, país en el que se ubica su compañía discográfica Sony Music, sus managers y además miembros de su equipo financiero. Con oficinas de trabajo en Nueva York y Los Ángeles, también es en dicho país donde radica su familia, office y desde donde en definitiva se gestiona el núcleo central de sus negocios y actividades artísticas. Varios familiares de Shakira, hermanos y sobrinos, tienen la nacionalidad estadounidense y allí residen la mayoría de sus amigos y colaboradores artísticos. Además, Shakira contaba y cuenta con una amplia vivienda de propiedad en Miami, así como otra de alquiler en Los Ángeles, en las que suele residir cuando viajaba a los Estados Unidos, ya sea por compromisos profesionales o razones personales. Esta es la premisa básica que usa la cantante para defender su inocencia y que se expande en todos y cada uno de los argumentos que sirven para apoyar su versión. Shakira residía primero en las Bahamas y después en Estados Unidos y visitaba España solo para encontrarse con su nueva pareja. En ese entonces ya era Piqué con quien estaba empezando una relación.